Espero que no estés con nada importante. Deathshake te ha activado. Bax, esta es la cara de alguien, muy solicitado. Las calles nunca duermen, ¿no? Impresionante. ¿Qué te cuentas? Hola. ¿Qué te cuentas? ¿Qué te cuentas? Relájate. El coche se observa. Pareces de esas personas que quieren cambiar algo. Supongo que eres de Deathshake. En tal caso, me gustaría proponeros algo. Necesito que me ayudes a vengarme del criminal que me ha traicionado. Ni de coña. Ese rollo no va con Deathshake. No somos matones. No, la violencia no es lo mío. Mi oficio es el robo de coches. Trabajaba para ese cabrón. Estaba trabajando, robando una preciosidad. Pero todo se fue al traste. Mi jefe me dejó en la estacada y se largó con el coche. Tuve suerte de salir con vida. Pero mi jefe aún tiene el coche. Quiero que se lo robes. Ayúdame y seguro que se nos ocurre un buen acuerdo recíproco. Tira de imaginación. ¡Guay! Va a ser una risa. Nuestro amigo nos ha enviado la ubicación del vehículo. Te la reenvío. ¡Gracias! 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 No te agobies, nos ocuparemos de esta mierda. Empezaremos por echarle un ojo a esa ONG. ¿Qué ocurre? ¿Algún problema conmigo? ¡Tasto de mierda! ¿Qué es lo que se está pasando? ¿Qué es lo que se está pasando? Hola. No, si es que solo te quería contar. Las autoridades están para proteger... ¿Sí, tío? ¿Qué decís? El coche debería estar por aquí. Intenta llevártelo de una pieza. Vale, voy. Creo que por aquí no era. ¡Gracias! 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 ¡Estoy en deuda contigo! ¡El equipo necesita sangre nueva! ¿Te apuntas? ¡Vale! ¡Me apunto! ¡Vamos a divertirnos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fascistas! ¡No os queremos aquí! ¡Te cagas, loco! ¡Cerdos! ¡Fascistas! 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 Efectivamente, se trata de una operación del clan Kelly en toda regla. Parece que tienen a varios inmigrantes sin papeles encerrados, quién sabe por qué. Te sugiero que los rescates antes de contactar con nuestra nueva amistad. Vale, voy. Sí, de acuerdo. Mucho. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Esto es la polla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí están. Cuidado. Creo que el clan Kelly preferirá matarlos antes que permitir que escapen. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!